Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a hacer el análisis del buen amigo El Pilotito Este es uno de mis youtubers favoritos, la verdad que es un niño que me cae súper pero súper bien Es un niño muy muy simpático, pero bueno, este no me lo pidieron Este es uno de mis youtubers favoritos, pero bueno, espero que se suscriban a su canal Y de igual manera que se suscriban al mío aprovechando el viaje, verdad Pero bueno, vamos a comenzar con el análisis Y bueno, para ello yo también me voy a suscribir a su canal de El Pilotito Desde mi cuenta de cuánto gana mi youtuber favorito Y bueno, vamos aquí a ver qué tan activo está El Pilotito Y bueno, aquí podemos ver que apenas hace una semana subí un video Y dice que vamos al pitín, al zoológico Y tiene una semana y tiene más de 319 mil visualizaciones Este por acá, un día trillando con el chiquete y Patricio Tiene cuatro semanas y tiene un poquito más de 310 mil visualizaciones Este por acá, otro dice Chango Ote llorando en mi avioneta Y tiene un mes que lo subió y tiene un poquito más de 569 mil visualizaciones Este, la caída del chiquete, tiene un mes y ya casi alcanza el millón de visualizaciones Este por acá, subimos a El Cerro e hicimos un sushi Pero bueno, aquí tiene este 181 mil visualizaciones Este por acá hace un mes Dice un día en las motos con el chiquete Bueno, tiene 235 mil, un poquito más Este un día recorriendo la sierra Hace un mes, 244 mil, un poquito más Y está detallando mi Ford Hace dos meses con un poquito más de 297 mil visualizaciones Este un día en el rancho con el padrinito Ya casi 200 mil visualizaciones Tiene dos meses y este preguntas con toques Descargas eléctricas hace dos meses Y tiene un poquito más de 138 mil La verdad que a mí en lo particular me cae súper bien Imagínense, ahorita es un niño Y ya está haciendo todo un éxito Y sobre todo teniendo ingresos pues de forma individual Pero obviamente, seguramente su cuenta Se la debe de estar administrando un mayor de edad Pero bueno, aquí vamos a ordenarlos O más bien ya los ordené para ver cuáles son sus primeros videos Y bueno, acá su primer video se llama Entre nubes con mi mascota Tiene un año, tiene un poquito más de 212 mil Este hace un año con 1.4 millones de visualizaciones Paseando a Marquitos Toys y hacia el chiquete Y este por acá, mi trilladora John Hace un año con un millón de visualizaciones Es decir, ya tiene algunos videos con más de un millón de visualizaciones Y bueno, dice, este así paso con Jaimico y el chiquete Hace un año con más de 636 mil Y reunión con pilotos avionetas 1.800.000 hace un año La verdad que es un niño que es muy exitoso La verdad que me cae súper, pero súper bien Y bueno, lo más interesante que es un niño Ya tiene sus propios ingresos Yo creo que esto lo debemos de aprovechar Sin importar la edad Que lo que yo les comento Que no nos pongamos limitaciones Para comenzar a hacer un canal Por ejemplo, él es un niño Y ya está teniendo sus ingresos Pero bueno, también Si ya no eres tan niño Y tienes la intención de hacer tu canal Pues yo creo que estamos a tiempo todos Pero bueno, ahora vamos a ordenarlo Para conocer cuáles son sus videos más populares Y bueno, lo vamos a ordenar por los más populares Y aquí podemos visualizar que es un video más popular Dice, paseando con los toys en el rancho Tiene un año que subió este video Tiene 2 millones de visualizaciones Este hace un año Reunión de pilotos avionetas Ese fue el que vimos hace un momento 1.8 millones de visualizaciones hace un año Este hace 9 meses Las engaño y les quito su número 1.4 millones hace 9 meses Este hace un año con Dice, paseando a Marquitos Toys y al Chiquete 1.4 Este festejando mi cumpleaños 1.4 millones de visualizaciones hace 11 meses Este por acá sorprendiendo a mi hermana en su cumpleaños 1.3 millones de visualizaciones hace un año Paseo en mi avioneta al Pitín y a Jaimico 1.1 millones de visualizaciones hace 10 meses Una entrevista a Marquitos Toys 1.1 millones hace 8 meses Este, mi trilladora John 1 millón hace un año Y bueno, le pinté la moto al Chiquete Hace un millón de... Bueno, tiene un millón y tiene 10 meses La verdad que bastante bien Pero bueno, vamos a proceder a conocer Aproximadamente cuánto estaría ganando El pilotito en abril del 2021 Y bueno, también aprovecho para comentarles Que el canal solamente tiene la intención De que conozcan a su youtuber Que conozcan a youtubers nuevos Que conozcan aproximadamente Qué tan activos son Cuáles han sido sus primeros videos Sus videos más populares Y bueno, sin el afán de afectar a ninguno de ellos Pero bueno Ahora vamos a proceder a realizar el cálculo Y a conocer cuáles son sus datos Pero para ello vamos a activar acá la calculadora Que la había cerrado por acá Pero bueno Vamos a conocer Que el pilotito tiene 42 videos En un año La verdad que son muy buenos Tiene 612 mil suscriptores Tiene más de 29 millones de reproducciones La verdad que es un número bastante alto No aparece el país ni el tipo de canal Y lo creó el 7 de noviembre del 2019 Y bueno, acá podemos visualizar Que en los últimos 30 días Ha ganado 39 mil suscriptores El 11.4% más que el periodo anterior Y bueno, aquí tiene un ingreso estimado De 739 dólares a 11.800 dólares mensuales Y un ingreso anual estimado Entre 8.900 y 142 mil dólares La verdad que es un ingreso bastante Bastante interesante Y bueno, todo esto se debe Al número de reproducciones Que tiene su canal Versus el número de suscriptores Es decir El número de visualizaciones Es cuatro veces mayor Que el número de suscriptores Entonces vamos a proceder A realizar el cálculo Entonces vamos a ingresar acá El número de millones Que en este caso son 2.985.000 Y le vamos a dividir entre mil Como todos saben Se tiene que dividir entre mil Porque YouTube paga Por cada mil visualizaciones Lo vamos a dividir entre dos Considerando que solamente Se están monetizando La mitad de sus visualizaciones Y aquí lo vamos a multiplicar Por el CPM Aquí lo vamos a multiplicar Por 3.5 Y aquí vamos a conocer Aproximadamente Cuánto estaría ganando Al día de hoy El pilotito Y bueno Es un poquito más De 5 mil dólares Entonces esto Lo vamos a convertir Ahora a pesos mexicanos Y nos vamos a ir por acá Y bueno Aquí les aprovecho Para decirles Que hoy El dólar en México A 10 de abril del 2021 Está a 20 pesos Con 16 centavos Y bueno Acá Lo vamos a convertir Aproximadamente Para ver cuánto Estaría ganando Y bueno Aquí podemos visualizar Que el pilotito A sus años Estaría ganando Aproximadamente Según mis cálculos 105 mil pesos mexicanos La verdad Que yo creo que Difícilmente Un niño puede estar Ganando esto Haciendo cualquier otra cosa Entonces la verdad Que lo felicito Si lo llegas a ver Pilotito La verdad que te felicito Porque eres un niño Muy agradable Y sobre todo Muy encantador Y bueno Y sobre todo Muy trabajador también Pero bueno amigos Espero que les haya gustado El video Que si les gustó Se suscriban a mi canal Los invito a que Me dejen sus recomendaciones La verdad que Si hago los análisis De los canales Hay unos que Por muy pocos Suscriptores que tengan Si valoro Si si hago el análisis O no Porque obviamente Me dijo una persona Que hiciera el análisis De su canal Y bueno Lo vi Y bueno No alcanza Ni 100 dólares Al mes Entonces la verdad Que no Siento que no vale mucho La pena hacer un análisis De un youtuber Que casi no es conocido Entonces amigos La verdad que me siento Muy agradecido Por su respuesta Por su apoyo La verdad que estoy Sumamente emocionado Porque pues me estaba Yendo bastante bien Y obviamente A la aceptación De todos Y cada uno De ustedes Entonces amigos Amigos Las invito Las invito A que A que estos videos Les sirva Para que se motiven Y para que sigan Haciendo contenido Y que próximamente Estén monetizando Y que tal vez Un día de estos Analicemos también Su canal Pero bueno Amigos Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video